Todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, especialmente con los árboles, en este caso con las palmeras, pues es un asunto que es muy sensible para los ciudadanos y más con que seguimos afectando mucho el medio ambiente, el equilibrio ecológico y pues estamos viendo las consecuencias con estos climas extremosos, mucho frío, mucho calor, sequía, lluvias torrenciales, etc. Entonces son temas que ya no se pueden tomar unilateralmente. En el caso particular de nosotros aquí en el Congreso, pues no fuimos informados, no se nos ha tomado un punto de vista, pero yo sí creo, yo sí espero y así lo manifiesto, de que sí se tomó parecer de las organizaciones o de las autoridades o de los sectores que le comenté anteriormente.